En la mañana, 47 minutos, seguimos platicando con Juan Antonio Ferrer, justamente por este tema de las piezas del Parque Museo La Venta. Decía yo que si se llega a dar el traslado, ¿corren algún riesgo estas piezas? Bueno, yo te diría una cosa, Manuel. Mira, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos un manejo de las piezas muy técnico, una depuración ya de las técnicas para el manejo de monumentos arqueológicos que lo hacemos constantemente, hacemos movimientos de pieza y afortunadamente hasta hoy nunca hemos tenido una sola deterioro de alguna pieza. Entonces yo te diría que hay técnicas depuradas ya para el manejo de monumentos de gran tonelaje. Una pieza del Parque Museo La Venta pesa entre 30 a 35 toneladas las cabezas colosales. Obviamente estos se mueven con grúas y todo un equipo especial para poder resguardarlas. Así es, y primero se hace un dictamen que ya tenemos hecho, un dictamen de un restaurador. Estos dictámenes nos dicen en qué condiciones están las piezas y cómo se... ¿Hoy se sabe cómo están? Sí, claro, claro. ¿Tienes de cada una? De cada una tenemos todas las condiciones, por eso hablamos... Son 33 piezas. 33. ¿33 piezas originales? Sí, no. ¿Cómo? ¿Cómo no? No, no. ¿En el Parque Museo La Venta no todas las piezas originales? No, no. ¿A poco? No, no, hay réplicas en el Parque Museo La Venta. ¿En serio? En serio, sí. Oye, yo no sabía ese dato. Bueno, pues un dato que tiene, si no me equivoco, deben haber tres réplicas. A ver, de la que me recuerdo... ¿Tres réplicas? Mira. De la que me recuerdo, una es el caminante que se tuvo que llevar al Museo Carlos Pellicer porque ya no se ve. O sea, se borró. Se borró prácticamente. Justamente el riesgo que corren las otras piezas. Se borró, la podemos ver, está la entrada del Museo Carlos Pellicer y la pieza, el caminante, que es un guerrero que lleva un estandarte en la mano, el estandarte es así como tipo triangular y va caminando y son los primeros signos de escritura, de escritura olmeca que están ahí contenidos que hablan de un caminante, pero ese caminante pudo haber llegado a la venta de otra ciudad y resulta que eso se borró por el agua y todo lo que estamos hablando y tuvo que hacerse una reproducción que está en el Parque Museo de la Venta y la pieza se protegió. Y hay otra que recuerdo ahorita, lo que se llama la diosa joven, que está como la gente dice que es un sarcófago y es un personaje que está inmerso dentro de una cavidad, esa diosa joven. ¿Y el original dónde está? En el, ¿cómo se llama? En el Carlos Pellicer también. También en el Carlos Pellicer. Y hay una pieza que por su grado de esfoliación, que es una máscara de jaguar, tú recuerdas que en el Parque Museo de la Venta hay dos mosaicos de piedra de jade, que ahorita te voy a mostrar aquí, que eran dos que estaban en el Parque Museo de la Venta. Bueno, dado el grado de deterioro de las piezas, del material verde que le llamamos nosotros, la pieza tuvo que ser trasladada al Carlos Pellicer. Se me puede ver perfecto. Aquí está. De esta teníamos dos en el Parque Museo de la Venta. Ahora tenemos una aquí y una se trasladó al Carlos Pellicer. Entonces hay réplicas, tres réplicas. Bueno, no tres porque esta no la hemos hecho en réplicas. Esta no se ha hecho en réplicas. Pero esta, la esfoliación, cuando te digo esfoliación es que se fue levantando desprendimiento de capa por capa y las piezas se estaban deteriorando. Oye, pero qué dato, ¿eh? Porque la impresión, lo que sabíamos todos es que eran las originales. Pues sí, lo que pasa es que todo el mundo, cuando hablamos de pieza y decimos, oye, esas piezas que están ahí son de basalto, no le pasa nada. Y hay una gran equivocación. Yo platicaba ahorita con el arqueólogo Pablo Martínez y le decía yo que en el mundo moderno, cuando tú haces una escultura y la pones a la interperie, pues el autor o alguien de los restauradores llega y restaura la pieza. Y le puede poner pintura, le puede poner acabado primario que le llaman, le puede poner cera, lo que sea. O sea, pero a una pieza de la cultura olmeca, tú no le puedes poner nada. Al contrario, le tienes que erosionar para borrarle las manchas que le hacen. O sea, así de fácil. O sea, entonces lo que se está provocando ahí es una erosión de la capa superficial. Y cuando quitas esa capa, hay un deterioro más rápido que lo normal. ¿Por qué? Porque las piezas fueron esculpidas por los olmecas de una forma, con una técnica súper depurada, que hoy nosotros, pasándole cepillos, pasándole agua a chorro, pasándole vapor de agua y cuestiones para quitarle las manchas que les hacen, pues lo que estamos haciendo es contribuyendo a su deterioro. Así de fácil. Caray, bueno, pues hay un informe técnico de cada una de las piezas. Sí, este informe técnico fue realizado por una de las mayores expertas en el mundo. Es la doctora Rebeca González Lau, que trabaja en el INA Tabasco, y que hoy se hace cargo en el Museo Nacional de Antropología de las Salas de las Culturas del Golfo. Ella hizo este dictamen con restauradores, y llega a la conclusión de que las piezas están en deterioro, y que las piezas posibles que alguna empiecen a tener fragmentaciones. Y eso es delicado del asunto, porque la gente lo tiene que saber. O sea, hay partes de algunas piezas que se pueden fragmentar hoy, y que se pueden caer algunos pedazos de las piezas. Y se pierde la pieza. Pues se pierde, y podemos hacer trabajos de restauración. No estoy diciendo que no tengamos capacidad en el INA para hacer trabajos de restauración, pero ya es decirle, a ver, permitimos a todos los tabasqueños que esto se empezara a fragmentar, y ahora estamos en el lado donde empezamos a pegar pedazos de piezas porque se nos cayó. Y porque están en riesgo las piezas. Sí. Las condiciones de clima y todo lo que se ha hablado no son aptas para que estén esas piezas ahí. Así es. Sobre todo porque no hay que perder de vista algo, Juan, es patrimonio de todos los tabasqueños. Patrimonio de la humanidad. Y yo te diría una cosa. Nosotros le hemos planteado al director general del INA, a Diego Prieto, y nos ha dicho que esto se someta a esto que estamos haciendo, así como tú nos invitaste a venir a hablar del tema, hablarlo abiertamente. La gente tiene que saber... Esto es una consulta, que están de moda las consultas ciudadanas. Estaría muy bien. Me parece excelente. Pero la pregunta es, va más allá de lo que uno pueda opinar. Es una cuestión técnica y que tendrían que ser los especialistas los que digan, porque imagínate que se diga, no, pues que no se cambie. Porque la mayoría dice que no se cambie. Pero se van a perder esas piezas. Tú mismo estás dando los argumentos técnicos. Sí, pero me gusta el tema de la consulta. Mira, yo creo no por... Pero es que uno no es especialista. No importa que no sea especialista. Es como lo del aeropuerto. Es absurdo que me pregunten a mí del aeropuerto si yo no soy técnico, si yo no sé de suelos, ni de aeronáutica. Bueno, pero hay un sentir y hay una democracia nueva que se llama de un modelo. Lo que tenemos de modelo... Pero es absurdo, Juan, porque... Pues es que tendrían que ser los especialistas los que determinan la viabilidad. Pero a ver, los especialistas vertimos nuestros conocimientos y se lo hacemos saber a la gente. Y entonces que la gente decida. No tenemos problema. Mira, aquí el asunto es preguntarle a la gente, a ver, ¿qué quiere? Que se echen a perder las piezas y ya que tus... Digamos, los que te van a seguir, las generaciones futuras, vean esto o quieres que no lo vean. Ah, porque yo te puedo demostrar, Emanuel, y eso sí te lo digo, que desde que las piezas están en el Parque Museo de la Venta, han tenido un deterioro y hemos hecho caso omiso todo. Pero además hay un informe técnico de la situación actual de las piezas. Ahora, te voy a enseñar algo aquí, que te voy a turnar hoy mismo copia, para que lo subas tú a las redes. Entonces, ¿desde cuándo es el dictamen de la Fundación Getty que dice que las piezas del Parque Museo de la Venta se deben mover porque se están acabando? Aquí está. ¿Tengo entendido que en el sexenio de Granier por ahí hubo algún interés? Pero en esa parte también se aprobó. Se aprobó. Pero no se hizo nada. Pues hubo gente de la misma administración del Químico Granier que dijeron que ya no se hiciera. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Con ningún argumento, de recursos financieros. Pero hasta ahí quedó el asunto. A ver, no se tenían los recursos. Bueno, la parte de INAH sí, la parte de gobierno del Estado no. ¿Y sería la misma forma ahora? ¿Tendría que meterle dinero a gobierno estatal y meterle dinero a gobierno federal? Bueno, hemos tenido todo el apoyo del gobierno estatal, del gobierno del Estado, de la SOTOP, de la gente del gobierno del Estado, y estamos viendo que el gobierno del Estado del terreno y el INAH inmediatamente a partir de este año, del 23 de noviembre, tendría dinero para llevar a cabo el... ¿23 de noviembre? En noviembre. ¿A poco ya? Sí, sí, ya. ¿Pocos días? Tendría que llevar a cabo el proyecto ejecutivo. En pocos días el INAH daría respuestas. ¿Por qué? Porque esta respuesta requiere de algo urgente. Un proyecto ejecutivo y un museo de este tipo, ¿cuánto cuesta? Para tener una idea. No, no, no. Digo, yo te puedo decir 150 millones, 200 millones de pesos. Estamos hablando de un dineral, no es algo que cueste poco. Este patrimonio, una pieza de esta, tiene un valor incalculable una sola pieza. Una sola pieza. Ese dinero no es nada para lo que valen estas piezas, Manuel. Cuatro minutos, tres minutos ya para las nueve de la mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la recta final de esta plática con Juan Ferrer. También quisiera yo que platicáramos brevemente sobre el Tren Maya. Tú has participado en este tema del Tren Maya porque dice AMLO que va a haber consulta para lo del Tren Maya. Tiene que haber consulta. Volvemos.